Música Y bueno chicos continuamos donde lo dejamos en el capitulo anterior Episodio donde encantamos el arco que estaban buscando Y pues nos salio flama Si vivo, nos salio flama Y pues nada chicos vamos a encantar otra vez otro arco Y ya si no tenemos suerte pues ni modo GG, y bueno chicos me esta acompañando Mi hermana, que tal Michelle Si no la escuchan es porque anda enferma Así que GG, compañero GG por ella Y pues nada, yo digo que Es que me da poquina farmear tantos niveles Porque o sea es muy poquito lo que sube cuando matas a un montón de esqueletos Yo digo que voy a encantar otro arco a nivel O sea ya voy a encantar full armadura y ya Vamos a que nos salga Armadura a nivel, no se Ya estuvo bueno, ya no nos sale nada No nos sale buenos encantamientos Es para que nos saliera mejor O sea no se si banieron eso para que nos saliera Nos salgan buenos encantamientos Michelle, haz otro arco Puedes hacer otro arco Sin encantar No, no A ver que nos sale ¿Dónde? A ver vamos a agarrarlo No está, aquí está, perfecto Ok voy a, voy a ver que pedo Si nos sale un encantamiento como A ver Poder 1 Enrompibilidad Pero no me alcanza para rompibilidad A ver Poder, rompibilidad Poder Nah, no nos sale buenos encantamientos No hay suerte en eso Voy a encantar un poder Para ser poder 3 Ya ni modo Poder 3 Poder 3 Y pues le damos Ok perfecto Protección 2 Vamos a poner peto Protección contra el fuego Protección contra proyectiles Yo para que quiero protección al fuego What the fuck A ver vamos a poner esto Si voy a ir la Ok protección 2 Vamos a ir Protección 2 Y ya saben que tenemos el de este O sea ahorita no es Es un No parar Ok vamos a ponernos esto Ya tenemos dos piezas Protección 2 Vamos bastante bien Vamos a ver si nos sale aquí Protección 2 Protección 2 Perfecto Vamos saliendo poco a poquito Protección 2 10 niveles Madre mía Ok vamos a agarrar esto Y vamos Casi full prote 2 Así que vamos bastante bien Ponemos esto Y que nos salga protección Ay Protección Contra proyectiles Explosiones Ne Voy a encantar otra cosa Daño a los trapos Castigo Fortuna Yo para que quiero fortuna en un hacha A ver Michelle Pues nada Voy a tener que encantar la protección 1 A ver vamos a quitar esta por acá Creo que si la quito y la vuelvo a poner No se reinicia Antes se reiniciaba chicos En la versión de 1.7 Algo así chicos Se reiniciaba Pero ne Ya no se reinicia Pero vamos a ver que Que nos sale Ojalá y nos salga protección 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 Aquí está Vamos a ver si nos sale algo Suerte Full Vamos a ver Ahí está Ok perfecto Me estaban diciendo Quítale y vuelvo a poner No no Sigan apareciendo los mismos Ya lo he intentado Ok vamos Full prote 2 Una pieza prote 1 Tal vez si hago otro Yo hago otro Otro de esto Lo uno con el yunque A ver voy a hacer eso Voy a Hacerme full prote 2 Ya voy full prote 2 yo Así que ya Voy super equipado O sea voy bastante bien Voy a ver si tengo aquí Y por aquí Iron Vamos a ver si no tenemos Iron por acá A ver Abrí el mismo cofre A ver Iron No tenemos más iron 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 No tenemos iron 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 Entonces no hay Ningún nada de iron Iron Ah es que te hiciste Tú la armadura ¿Verdad? Entonces Pues lo que vamos a hacer Es Na 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 Pues ni modo Que ir a una pieza Parte 1 O sea no pasa nada Ahora voy a Voy a hacer El poder 3 Porque ya A ver Es poder 1 Y A ver Creo que primero el más nuevo Este es el poder 2 Este es el poder 1 Y este Y me cuesta 4 A ver, ¿cuál es el poder 2? Este es el poder 1 y creo que es este El poder, ah no, es el poder 2 Este es el poder 1, ok, perfecto Y sale, es un poder Ay, no sé, ando bien enredado Vamos a poner primero el nuevo Este es el poder 1 Y metemos este que es el poder 1 También, y tiene que salir poder 2 Y pues tenemos dos arcos Poder 2, ya, ok Dos poder 2, un poder 2 Y otro poder 2, ok, tenemos dos poderes 2 Y con esto, en teoría, debe salir Un poder 3 Es que lo malo aquí es que no te dice Que va a traer, pero bueno, si me estafa La neta, me cago en todo No, ya tenemos poder 3, Michelle Y pues ya terminamos con un arco poder 3 Y un full prote 2, está bien Yo digo que está bien, o sea, ahí comentenme por los comentarios Pero chicos, sí, está bien Yo creo que está bien Voy a hacer, voy a hacer Voy a cocinar el iron para mejorar la La espada que tengo Y tú, Michelle, ve farmeando niveles para que mejores Tus, tus, tus cosas ¿Los estáis cierto? Sí, sí, sí Yo con el full prote 2 Es que el arco en sí va a ser para la Michelle La gente no sabe, pero el arco va a ser para la Michelle Porque yo creo que la Michelle me campeé Mientras yo Yo, vamos a hacer como a tipo base ¿De cuándo lo tendríamos ahí? Es que realmente las cosas no las hemos cocinado chicos Porque tenemos como una, tenemos una espada de aspecto digno Y pues a la hora de matar a un animal Pues ya no da eso Por eso es que ni checamos ya los de estos Dejamos cosas cocinando Ni, ni checamos nada Ok, vamos a, a calentar esto Ahí ponemos a calentarlo Y se va a ir bien tras calentando A ver, tenemos más manzanas, Michelle ¿Tienes manzanas tú? No No tienes manzanas Pues vamos a Caballos O sea, ahí están los caballos Pues ni modo A ver Pues ya tenemos un prote Un montón de este Ahora ya sería cuestión de organizarlos Bien, Michelle A ver, acá no tenemos manzanas A ver Pues en sí Yo digo que los vamos a lanzar así A buscar la fortaleza A ver cómo nos va Y si pues nos perdemos para allá Pues hacemos No sé qué vamos a hacer Pero pues ya GG, ¿Vean Michelle? GG Pues ni modo Vamos a ver cómo le hacemos, chicos No sé si hacer el final en directo Yo digo que no, chicos Yo digo que lo mejor Lo vamos a hacer en video Para que quede más épico Editado y todo A ver qué Y ponlo, chicos Como les digo Y pues ya, chicos Como les digo La verdad es que va a ser súper genial Todo eso A ver 30, 11 niveles Voy a mejorar esto A ver, vamos a esperar Ya tenemos el Iron Y le vamos a poner el Iron Acá Ok, perfecto Aquí está Ponemos esto Y ponemos el Iron aquí Justamente Y ya va a estar mejor Ya está mucho mejor Igual no vamos a pelear tanto Tengo la Esta espada La Filo 1 Ok, vamos a ver Michelle Ya tengo todo mejorado Ya tengo casi todo nuevo Un Filo A ver, no me quito No me quito poder De la De la espada No, no, sigo teniendo Filo 5 Y ponen, chicos Vamos a ver Voy a organizar Voy a irme organizando Las cosas, Michelle Primero voy a poner El Filo 5 Después La Aspecto digno Castigo Después el arco Ah, no El arco se lo voy a dar A Michelle La de esta Bloques ¿Qué más vamos a ocupar? Las ojos de Ender Que ya te los voy a agarrar Y pues nada, chicos Ya son los últimos episodios Como les digo Ya esto se está poniendo épico Ya es episodios de preparación, chicos Y pues nada La verdad es que se agradece bastante Si ustedes notan De que estoy un poco concentrado Y todo eso Es porque no quiero cagarla ahorita No quiero que pase nada Ni nada Eh, voy a ir a ver Si encuentro un poquito de Iron, chicos Para Para poder Eh, mejorar El ¿Cómo se dice? Mejorar el arco Eh, y también nos vamos a llevar El pico de diamante Porque si ocupamos el pico Pues vamos a Necesitar romper ahí Cosas, no sé Necesitamos llevar muchos bloques Me dijeron que en veces Eh, la zona donde Espaneaba, Michelle Donde está el dragón En veces está muy Lejos de Donde está el dragón En sí Y pues vamos a ocupar un pico Para Sí, sí, sí Sí, Michelle ¿Tú ya los has matado En supervivencia? No, pero en serio ¿Y si es fácil o no? ¿Es difícil? No sabes Ok, vamos a quitar estos Bueno, aquí encontré Iron Es que el Iron en sí Nunca lo Nunca lo quitamos, ¿verdad? Siempre estábamos En busca de diamante Y cosas así Ok Lava no vamos a ocupar Vamos a ocupar agua, Michelle Eh, ya hiciste los cubos De lava De Digo, de agua Hay uno Hay uno What the fuck Estás flotando aquí Porque vamos a dormir Y pues nada, chicos Vamos a ver ¿Qué tal? Esto se está poniendo épico Y pues ya en el próximo episodio Tengo ganas de En el próximo episodio Digo que ya vamos a Vamos a ir a A matar al dragón Así que pues nada Vamos a ver Ya tenemos todo Eh Tengo la opción Yo tengo la opción, Michelle Ok, vamos a poner A cocinar estos Son tres de Iron Digo, tres, sí Son ocho de Iron Vamos a hacer dos cubos Nos van a sobrar dos Y para mejorar Voy a mejorar el pico Y Y la de esta Michelle, tú por mientras Vete alando árboles Para ver si nos toca manzanas Y pues como les digo Tal vez estos episodios Sean un poquito más largos Chicos Porque Ya son los últimos episodios Ok, ya tenemos todo esto Vamos a ver por acá Aquí ya no tenemos nada más Vamos a agarrar las flechas, Michelle Tú ya traes el arco ¿Qué te dino? Yo te dino un arco Que Yo tenía un arco Que tenía Que tenía fuego Pues nada Aquí tenemos un montón de oro, Michelle A ver, vamos a juntar todo el oro Ah, es que el oro este Que Yo comenté una vez Que nos faltaba cocinar el oro Y ese ya lo tenemos cocinado ahí A ver, no nos falta más oro Por acá Vamos a agarrar bloques Bloques esenciales Los polvos de hueso No vamos a ocupar Esto tampoco Vamos a ocupar Llevar mucha comida, Michelle Ok, vamos a ocupar También llevar madera Vamos a dejar Esto también Ok Y es que ya en el próximo episodio Digo que ya nos vamos a ir A matar al dragón, chicos Así que Va a estar épico Ya estos son los episodios Los últimos episodios de la serie Y pues tenemos que estar concentrados Tal vez si no hablo mucho, chicos Es principalmente Porque me estoy concentrando Y todo eso Y aquí para mover las cosas Y eso Es un poco complicadito Así que bueno, chicos Vamos a ver Ya tenemos todo eso Tenemos los bloques Vamos a dejar la lana La lana no la vamos a ocupar La madera, Michelle Ocupamos que consigas madera Y consigas Manzanas Manzanas para poder mejorar Todo esto Ok Más bloques Vamos a agarrar estos bloques Todos estos bloques Que tenemos por acá Lo vamos a llevar Para así Poder lo que viene siendo A la hora Si aparecemos lejos O cosas así O hacer estructuras Para regenerar vida Y todo eso También tenemos las pociones Aquí de fuerza La vamos a agarrar ¿Qué más vamos a llevar? El oro Pues lo vamos a tener que llevar Para ver si podemos hacer manzanas Antes de llegar ahí Y pues también Vamos a ocupar A ver qué más Verrugas Y todo eso A ver cómo se hacen Las testas de regeneración Estatán Poción de regeneración Minecraft A ver vamos a ver Cómo se hacen Las pociones de regeneración Es con Glowstone Lágrima de gas Glowstone Ah Es lágrima de gas Y Rickstone Ok A ver Tenemos lágrima de gas Michelle Yo sé que Los han matado Pero no sé Donde quedaron A ver Mejor y caigan en la lava Cuando los mato Pues Ni modo No vamos a tener que llevar A ver Otra poción Que les pueda servir Michelle Es que se hace Hay una que se hace Con sandía Mira Hay una que se hace Con sandía Y le echa Sandía con pepitas Esa para qué es A ver Esa poción Esa poción La vamos a intentar hacer Chicos Así que vamos a buscar Sandía Yo para allá había visto Sandía Así que pues Vamos a ir por la sandía Chicos No No me acuerdo Creo que No creo que la sandía Ya me la cabré Aquí tengo un poco de sandía Tengo cuatro de sandía Vamos a ver Igual no Vamos a ocupar Muchota Con poquita Encontraste manzanas ¿O todavía no? No Ok vamos a Ocupamos mucha comida Michelle Porque vamos a caminar Todo el rato Es algo que también Debe Oh mira aquí tenemos comida No me acordaba A ver vamos a agarrar comida Michelle Agarra comida de ahí No yo tengo No acá Es que acá Es que nos tenemos Que repartir la comida Agarra Ay nos vamos a ir A los caballos Michelle ¿Por dónde? Pues por el de este Iba a ser más rápido Pues Yo pensé que Iy me estaba imaginando Todo caminando Pero no Nos vamos a llevar A los caballos No me acordaba Uff Ya siento como que Ya estoy más seguro Y aparte creo que Los caballos no tienen Inventario ¿verdad? Solo las burros Pues ni modo Si encontramos un burro Hay que llevarlo Michelle Porque ahí podemos Llevar pociones Y cosas así Yo digo que sería mejor Sería mejor Yo digo Llevar un burro Vamos a buscar un burro ¿O qué? Porque ahí metemos Un montón de pociones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver A ver Deja a ver si puedo hacer Pero cómo se hace La A ver Ah tengo que hacer pepitas A ver A ver Tengo cuatro Cuatro sandías Saliendo Ahí está Te la voy a tirar ahí Y pues nada chicos Espero que les haya gustado este video En el próximo vamos a seguir preparándonos Y ya pues vamos a Ya se acerca Ya se acerca El fin de esto Ya se acerca Ahí está atrás de ti Michelle Atrás de ti está la Ahí está Atrás de ti Pues ahora aquí tengo también A ver Así que bueno chicos Como les digo Espero que les haya gustado Yo me despido Cuídense mucho Saludos a todos Michelle Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video